Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, aquí en México se reunieron ayer varios exsecretarios de Estado, activistas, académicos, políticos, personajes de medios para debatir sobre la despenalización de la marihuana en México. Y yo justamente tengo en la línea telefónica a Manuel Granados, él es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que también estuvo en este debate. Muchas gracias, Manuel, por tomarnos la llamada. Pues este debate ya lo había anunciado de manera estrictamente en lo referente a legislativo, pero ahora se suman todos estos personajes. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y ahora tú estuviste a nombre de la Asamblea Legislativa ahí con personajes como Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Fernando Gómez Montt y muchos personajes más que estuvieron en este debate que parece ya impostergable en nuestro país. Muy buenas tardes, Manuel, gracias por tomarnos la llamada. Yo diría, muy buenas tardes a ti en tu auditorio, como siempre, en tus órdenes. ¿En cuándo va a empezar a debatirse este tema en la Asamblea, Manuel? Bueno, lo que hemos propuesto nosotros es que tengamos mesas de trabajo, talleres, en donde se capacite para homologar criterios, términos, a partir del próximo día 12 de agosto. Y el foro internacional que hemos anunciado con el jefe de gobierno con Naciones Unidas será la primera semana de septiembre, 2, 3 y 4 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Hemos estado ya nosotros muy activos para el efecto de que tenga una representación de las Naciones Unidas. Justo hoy me acabo de reunir con el embajador de la OEA en México para formalizar esta invitación. Vendrá también la representación de la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones, evidentemente, de la sociedad civil de nuestro país, especialistas, académicos, intelectuales y, en general, pues, todas y todos los que estén interesados en este tema. Quiero hacerte una pregunta, Manuel, porque este debate, por lo pronto, está agendado o propuesto nada más para llevarse a cabo aquí en el Distrito Federal. Pero, ¿cuáles serían, porque tú debes de tener como mucha más claridad que nosotros, ¿cuáles serían los puntos a los que entrarían a debate aquí en el Distrito Federal? Bueno, lo que hemos anunciado nosotros es una revisión a la política de drogas en la Ciudad de México, todas las entidades operativas, incluido el Distrito Federal, tenemos competencia concurrente. Esto quiere decir que, desde 2009, la Ley General de Salud le dio atribuciones a los congresos locales para legislar en materia de narcomenudeo y en materia de salud. Y que, bueno, la Ley General de Salud también permite el consumo y la aportación de drogas con un catálogo que publica hasta mil veces la cantidad autorizada por la Ley General de Salud es competencia de las entidades federativas. Y en este sentido, nosotros vamos a hacer un análisis tanto de las drogas legales como de las ilegales, porque seguimos teniendo un problema de salud pública porque nuestra máxima adicción sigue siendo el alcohol, luego el tabaco, no tenemos cualquier tipo de droga que también puede ser poco regulada. Por ejemplo, pongo el caso de los solventes, son inhalantes. Tenemos que hacer una revisión sobre la regulación también de lo que ha venido sucediendo con la venta de drogas por Internet, que no hay una regulación específica. Es decir, vamos a una política también, como lo decíamos ayer, de pasar de la parte de la criminalización por el... Oye, Manuel, en Estados Unidos se debatía mucho si las legalizaciones, porque las ha habido de distinto calibre y calado en varios estados de la Unión Americana, el tema de hacer una distinción entre el uso medicinal y el uso recreativo. ¿En el Distrito Federal se estaría pensando en siquiera hacer esta distinción? Bueno, lo que estamos viendo nosotros es que tenemos que adecuar a la realidad de la ciudad. Justamente este debate nos va a dar luces al respecto para saber por dónde estaremos nosotros centrándole al tema, no solo de la marihuana, sino de otras drogas también, pero sí decir que tenemos muy claro que el tema que tenemos que revisar es de salud pública. Y en ese sentido, nosotros, como ya lo hemos mencionado, tenemos competencia. Pues por supuesto vamos a estar muy muy pendientes y ojalá que en cuanto a este debate arranque ya de manera formal en la Asamblea Legislativa, vengas acá al estudio a platicar con nosotros mi querido Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF. Te agradezco mucho esta llamada y esta conversación. Con todo gusto, Yuridia, será un honor, como siempre, y el gusto de saludar. Igualmente, yo... ...nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.